¡Buenas noches! Vamos a ir a ver qué es lo que quiere Y bueno, pues vamos resolviendo Si hay una misión que vaya empatada con esta O que el sheriff me diga Ve a tal lado a deshacerte de los bandidos Pues hasta ahí se va a quedar el video Recuerden que trato de segmentarlos Para que los videos sean lo más corto posible Y así no termines aburrido De antemano quiero agradecerte por ver los videos Darles un like, suscribirte Y sobre todo dejar un buen comentario Ya me echo de muy buenos amigos nuevos Los cuales se les agradece Les mandamos un gran abrazo Dice Carl Schultz alias el sheriff Me alegro de que vuelvas a trabajar con la hermandad Solo útiles para Silvertown Algunas veces no estamos de acuerdo con Thompson Pero siempre estamos de acuerdo Con los mercenarios de estrella del oeste Démosles una cálida bienvenida ¿Me traes la dinamita? También necesitaremos un cuentos curativos Armas Un poco de ayuda Cuando estés preparado Ven a Camino Rocoso Ese es nuestro destino Camino Rocoso Planes del sheriff Ok Dice Trae 10 de dinamita Trae 10 de... Trae un cuentos curativos fuertes Por 10 Y trae 2 escopetas plegables Miren Les voy a ser bien honesto Yo pensaba Así rápido Que esto me lo había salido en una oferta Como pueden observar Ya lo compré Porque las dinamitas Las iba a utilizar Para los refugios En los eventos de cazarrecompensas Yo no sabía que eran para esto Pero ya cuando Dijo un cuentos curativos Y dinamita Dije Algo anda mal Y wey Hacer 10 dinamitas Es muchísimo gasto De hecho Las dinamitas Son lo Es parte de lo más preciado En este juego Los un cuentos curativos Si los tengo Y las escopetas plegables No las puedo hacer Porque mi mesa de reparación Se está mejorando Y lleva más de 7 días Wey Es una cagada Así totalmente Una suerte De pacotilla Que haya salido Esa oferta O sea Literal O sea No hay más Se tenía que decir Y se dijo Entonces Hay que ir a ese sendero rocoso Entregarles las cosas Me imagino que va a haber enemigos De por medio Y este A mi de hecho Se me estaba olvidando Reparar mi Winchester Entonces voy a pasar A reparar mi Winchester Voy a preparar las cosas Me preparo Al evento Y nos vemos Bueno amigos Pues ya estamos listos Para ir al sendero rocoso Nivel 45 Bastantes bandidos Espero que con esto Terminen bien enojados Porque ya estoy a nada Ya me vine así Ya saben que a mi me vale Hay que tener presentación Hasta para hacer los videos Y ahorita vamos a sacar Las cosas Que el sheriff Nos está pidiendo Les digo Salió la promo Y de repente Puso así de Bueno Está bien barato Pues ya la compré La verga Entonces este Pues ya no va a poder Utilizar Felizmente Mis 10 dinamitas Ahí está el sheriff Yo creo que te está esperando Con las cosas O algo así O tienes que hablar con él Cuando traigas las cosas Vamos a sacarlas De una vez Escopeta 10 dinamitas 10 ungüentos curativos Bla 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 Hablamos con él Y dice Buen trabajo Gracias Ya estamos preparados Para enseñar a los ferroviarios Quien manda el Silver Town Ok Completado Pon los explosivos La carreta de los ferroviarios Pasará pronto por el sendero rocoso Tengo que poner los explosivos En su camino Ok vamos a hacerlo Pongamos la dinamita En la carretera Cuando aparezca la carreta La carreta de los bandidos Hazlo volar Adelante Como la dinamita es tuya Te toca la parte divertida Ay si wey Ah me dieron este tubo Vamos a ver que dice Tubo de vaquero Contiene un plano de mochila vaquera Poco común Hay posibilidades de que sea un objeto inusual Vamos a ver Y si salió la mochila de explorador La cual ya tengo Va Vámonos Colocamos ahí Una emboscada Misión actualizada Poco después Vamos a ver Que va a pasar ahí Ah no maten al caballo Por favor No Si a la carreta Nada No caballito Sobrevivió Lo chido Es que parecen Pinches confederados Cámara confederados Ah está bien chido El Winchester Esta Esta que traigo Si es la caravana 30 30 La caravana La carabina 30 30 Se ve bien chula Listo O estoy más alto Que el sheriff No En la vida real Yo le llegaré al sheriff Como por el pecho Buen trabajo Mejor aún Si nadie puede Implicar a la hermandad En ello Esta no es la última Emboscada a la estrella ¿Sabes? Deja Que piense Que ha sido El trabajo De alguna banda Los carniceros Por ejemplo Sus hombres Siempre dejan Una señal En la escena Son vadidos Presumiendo Mantengamos esta tradición Tan conveniente Para nosotros Ok Señor sheriff ¿Y aquí qué? Deja la marca De quien sabe qué Oh Se ve como Ghoultown Damn it boy Muy bien locos Y acá que no hay nada No me van a dar nada Nada de nada Se supone Que él me iba a dar algo Hay Hay que ir con Thompson Otra vez Pues vamos Con Thompson A ver Qué nos dice La marca Esa que pusieron En el suelo Está chida Ah no mames Que hasta ahí Otra vez No mames Van a cansar A mi caballo Pobrecito No manches Ni utilice nada De las armas Que iba a ocupar Y aparte Subí de nivel Más power Para el rey gato Se supone Que entre más daño Pues las armas Que son más débiles Deberían ser más eficaces Contra enemigos Más fuertes Pero no Y no sé Por qué Debería de preguntarle A los desarrolladores Al community manager Porque realmente Si no No veo mucho cambio Amigos Más bien A esos cuantos A los que les dispare Con esta Con la carabina 30-30 Los debería de haber Matado De un solo Disparo Dice La marca De carniceros Fue una gran idea Nadie relacionará Esta masacre Con la hermandad Me alegro Me alegro De poder contar Contigo Y con el sheriff Listo Completado Ahora tenemos Otra misión Va que va Tenemos la de Una emboscada Completa Amigos Espero que les haya gustado Este video Súper rápido Así se hace Esa misión Para hacer las dinamitas Pues si vas a tener Que juntar Bastante Pólvora Sulfuro Y sobre todo Glicerol Dios mio No manches Eso fue una cajetada De los ungüentos curativos Esos Necesitarías La mesa de trabajo Oye Si son cositas Medio Complicaditas De hacer Ahorita que lo pienso Pero bueno Yo soy el rey gato Nos vemos En la próxima Hasta la próxima Este video No olvides compartirlo Suscribirte al canal Y darle un like En la pantalla Te aparecerá Un botón de suscripción Para que corras A suscribirte Te aparecerá El video más reciente Que he subido Una selección por youtube De uno de los mejores videos Que puedes ver en este momento Y la lista de reproducción De los del tema O del juego a continuación Muchas gracias por ver este video Y no olvides suscribirte al canal